Es un buen año para Ben Affleck, no solo porque finalmente se hizo realidad su matrimonio con Jennifer López después de casi 20 años, sino también porque está cumpliendo una edad importante, 50 años. Para muchos este número define un antes y un después, o más bien el comienzo de una nueva etapa con nuevas prioridades. Pero aparte de este dato, hablar de Affleck es mencionar a uno de los cineastas más importantes de su generación en sus facetas de actor, director, guionista y productor. A manera de ejemplo, como actor ha participado en numerosas cintas hollywoodenses y como libretista escribió junto a Matt Damon Good Will Hunting, cinta exitosa que obtuvo nueve nominaciones a los premios Oscar y le valió el premio a Mejor Guión. Lo cierto es que de algún modo Ben Affleck siguió la inspiración que le dejó su padre Timothy, quien se dedicó a diferentes oficios, incluyendo el de guionista y director teatral. Desde muy joven, Ben mostró interés por la actuación y su madre contribuyó a desarrollar esa pasión, llevándolo a ver obras de teatro, grabando películas caseras por mera diversión, con historias escritas por él mismo y luego llevándolo a diferentes audiciones. Ben comenzó a actuar profesionalmente a los siete años y a los trece protagonizaba comerciales y una serie de documentales para la cadena de televisión educativa de Estados Unidos. Después vivió un año en México grabando la serie The Second Voyage of the Mimi y fue allí donde aprendió a hablar el español. Hola, bienvenido. Estamos hablando español. No sé cuando Alejandro me llamó. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Conmigo. Conocer el idioma es algo más que tiene en común con Jennifer López. Por otro lado, uno de los grandes amigos de su infancia ha sido Matt Damon, a quien conoce desde los ocho años y con quien comparte la pasión por la actuación. Por eso se mudaron juntos a un apartamento en Nueva York al terminar la secundaria, para formarse como actores y conseguir oportunidades a través de las audiciones. Después continuó su búsqueda y preparación en Los Ángeles. Aunque Ben Affleck ha tenido sus altas y bajas en el cine, lo cierto es que en términos generales ha llegado muy lejos en el séptimo arte, lo que le ha merecido varios reconocimientos, incluyendo dos premios Oscar. Y así ha sido su vida personal también, lleno de luces y sombras. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?